listo estamos aquí con con giras casi casi completamente farmeado el wey casi completamente exprimido el saquito de gemas y vamos a abrir sobrecitos pero antes vamos a hacer el retito que nos ponen con la llegada de la caja ya hice el del prestado creo que si están un poco más consistentes aquí que en tsg o en master dios pero no los sterling night siguen sin convencerme del todo y vamos a hacer el el este el retito por 30 gemas no sacar todas las gemas que tengamos por ahí antes de gastarnos las en los sobres a ver la turga a ver gana este turno nos dieron la rank of magic tenemos para hacer un ternecito y en el extra deck tenemos al gangar y dai y a su evolución y acá tienen al cilindro mágico ok pues vamos a jugar convocamos al express night especialmente al tren bala el tren maya exis chocan vamos a activar el efecto para destruirles ese molesto cilindro mágico y rank of magic check this out la red revestida hay los que ellos nombre tienen esta animación cita propia está chido eso a ver te voy a quitarle tiene material préstame tu oso el diablo ahora este hace daño y aparte pega extra según recuerdo vamos a quitarle de material este pendejo su pinchoso si hace un cuarto o creo que está menos ya ni se correcto muy bien sencillo como siempre bueno había unos difíciles en los que ya borraron como el de las amazonas y bueno como hubo caja también nos regalaron 500 gemitas no lo olviden 500 gemas gratis para ir a gastar en la caja o en lo que se les hinchen los huevos muy bien ando buscando link harpyam el link de las bestias y lo infiltrac tal vez si sale por ahí el la manita de este güey del girac pues chingón no pero no no es precisamente lo que estoy buscando ah ya yo no voy a redefinitar bueno supongo que también ese pero patrullera para que konami nos de justo lo que que queremos vamos a decir que queremos esta mamada de uy como me gustaría un noche estrellada y pues vamos a gastar estas gemitas tengo como para que son un dos tres cuatro cinco como para dejar la carga a la mitad y con todo no creo no creo tener todo lo que busco vamos allá curibitos paiteado hitos ajá uno de los infiniti pero los reres ese soporte gadget no me gusta está feo bueno dirías que es probar no pero no a caray a caray que viene es el exis es uno de los dos bueno tal vez puede ser el sr uy el infinitrack el sr no el ur chingón no importa me gusta me gusta venga ajá ajá que la mamada digo si como me gustan konami dame mas flint en esta madre ah ella creo que en la otra cuenta voy a ir a sacar nada mas una de estas que en los primeros diez sobres ya venido en tres con rareza eh luigi trampas 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 puede ser pendulon reborn o las de los gadget eh eh que cagada además pendulon reborn creo que ya tengo ah no lo tengo muy bien y si salieron tres srs en las primeras diez lo cual significa que los que siguen van a estar feos venga el que sigue curibitos baiteadores este chido el sobre con la manita ahí ah el que ellos nombre del gangaida ay hay otra pinche trampa de los ajá está bien está bien me lo como con patatas 6 de 10 6 de 10 Trocando lugares 10 Aquí que viene El lunes larvas Ya lo chequeé En inglés se llama monlarvas ¿Por qué el lunes mamones? No puede ser No No papu Neta Vamos a cambiar de personaje Vamos a abrirlos con Blue Angel Blue Angel Por lo más Porque pues Blue Angel ¿No? Vamos a ver Vamos a ver 10 sobres más 10 sobres más Vámonos Ay por un momento sentí que estaba abriendo el sobre equivocado No papu El dos moja El dos moja Y el agua moja ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Que sea la arpía Sí Conductor arpía Conductor arpía Vamos, 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 vamos En el 7 En el 7 Detección de giro En el 8 Ah, miren La plasta montañas Que es R y no había salido Otra brujita Esas sí salen como si de veras Ahí salió otro infinitrack Que no me había salido El N Ah, miren nomás Qué bonita Y nos quedan para abrir otros 20 Vámonos Bueno, tal vez 23 Esperemos que salga ahí Lo que más necesitamos Lo demás No digas eso Papu Como que no viene nada Un link Ah, miren Ahí está el muñeco Daruma Creo que ya saqué Todo lo que ocupo Ay, no me falta el Me falta el pinche Exis De estos güeyes De los Infini Pero Por ahora Me puedo ir feliz Solo con Lo que ya me salió El link Infini track Es que En el otro Sigue sin salirme El tercer La carta mágica De los trenes A ver Es que sí se ocupa Este güey Pero ya salió Casi todo Los demás Veamos Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Los gastaré Definitivamente Definitivamente El Sterry No lo voy a jugar Y en Infiní Algo me dice Que va a necesitar Más copias Luego regreso Luego regreso Y vamos a Abrir Ya nada más Antes de irnos De Braver Victory A ver si sale La mágica Que hace falta Este sobre Ya es la segunda vuelta Y tenemos Que 150 No vale Verga Siento que no va a salir Nada tampoco No No Por favor Dolor No 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 Vamos a Vamos a Acabar de meterle Aquí Ya chingue su madre Que nos salga El El link Infini track O el reiniciamos Algo me dice Que sí voy a ocupar Más de uno de estos Oh Que hago Que hago Que hago Que hago Reinicio La cabalgata Y el caballito Y la ranca Cuando esta carta destruye Un monstruo De tu adversario En batalla Puedes acoplar Ah no Si el efecto Está chingón Pero si no creo Necesitar más de uno Y del SR Cuando esta carta destruye Un monstruo De tu adversario En batalla Puedes acoplar Vamos a hablarle Las peores decisiones Hoy Hoy amigos Venga Venga Este wey Me parece Curiosamente Interesante Su efecto De esa bestialada Flint Otro palacio La brujita De nuevo Sale mucho Acaba la noche Finitrack Finitrack A ver Venga Venga Ocho Link Nueve Ahí sale Blue Y la quité Es un Exis Es un Exis Ahí está A unos Sobre 10 Pues muy bien Saqué todo lo que quería Con las gemas que tenía O sea La pinche manita No importa Que no haya salido Y mientras Me comí casi Todo lo Staring night Quedaron Una Dos Tres Cuatro Cinco O sea que Técnicamente Abriendo De cinco En cinco De diez En diez Tiene que salir Una A cada una A cada vez Pero ya Suficiente Ya Regresemos Al Acá Con este Men ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se que sale Ah que la verga Y pues Nada más Decirles que Ahí están Para hacer duelo Por si no No lo hacen No lo han hecho Son Tener duelos Y te dan Gemas Y cosas Donde está Tener duelos Pero en PvP Estos vienen A veces Creo que si es Una vez al mes Bueno a veces Hay meses que no hay Creo Pero es esto ¿No? Ahorita ya los tengo todos Pero Un duelo Sin recortar rendición Pierdas o ganes Incluso a veces Cuando te mandan El error de conexión Como no fue tu culpa Te lo dan Son Gema Orbe de duelo Oro Gema Orbe de duelo Oro Gema En gemas Pues a lo mejor No son mucho ¿No? 85 Pero 85 Que salen de la nada Mira Vienen perfecto En cuanto al personaje Pues ya había dicho Todo lo que tenía que decir En el video anterior Pero Ya nada más Me falta una De las manos Prominentes Y a lo mejor Me pongo ahí A memear En pvp Con las manitas A ver que pasa Gracias por ver el video Suscríbanse Compartan Comenten Me gustan mucho Los comentarios Además apoyan Ayudan mucho Al posicionamiento Y sí Compártanlo por ahí Pónganse los amigos O pónganlo en facebook O en grupos discos Lo que sea Para que llegue a más gente Y pues Pues el contenido Pues Lleguen más ¿No? O sea Para crecer Pues Gracias 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 ¡Gracias!